Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy Kansi, Pragrame Mancos, estamos aquí en Warno y bueno, estamos probando estos servidores nuevos que son los de Tactical, que la verdad es que a mí me están encantando porque es que me da la sensación que son muy, muy, muy wargame, muy wargame, los tempos, todo, todo es muy wargame y me gusta muchísimo. Bueno, estoy jugando con la nueva baraja que han sacado en la última actualización, es la Territorial y es una mezcla entre alemanes y franceses que está bastante graciosa. Vale, vamos aquí a utilizar esto y vamos a darle a cazar directamente hasta aquí, ¿vale? Y todos estos, descargar aquí, muy bien, muy bien, este aquí que nos dé visión y a ver qué tal van. Bueno, se acaban de meter un pepinaco que flipas, de momento no vamos bien, bueno, bueno, hemos descargado, hemos descargado, hemos descargado, a ver, 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 a ver qué pasa, vamos a ver, vamos a ver los Territorial, a ver, cazar pa'lante. Hemos perdido nuestro... Es la putada, hemos perdido el... Hay muchísimo, muchísimo antiaéreo, muchísimo antiaéreo, vamos a ver, estamos pillando muchísimo, estamos pillando muchísimo. Venga, vamos, 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 vamos. Uff, no está funcionando muy bien, la verdad. A ver, a ver, destruyen el antiaéreo o no lo destruyen. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, fantástico. Vale, vamos a ver, vamos a ver si llegué a mis unidades. Mmm, estamos muy lejos. Bueno, vamos a intentar meternos en sitios para hacernos fuertes, porque la verdad es que, pues, esto no era lo que esperábamos. Pero, oye, vamos a intentarlo aquí otra vez. Vamos a tirar esto aquí, que es un antiaéreo rápido para que gaste los misiles. Mmm, mmm, ha vuelto a fallar. Mmm, joder, qué mal es el antiaéreo, me cago en la puta, ¿no? Cuatro, y ha fallado cuatro, ¿eh? Eso sí que es lamentable. Buah, aquí ya tienen infantería, estamos jodidísimos. Pero bueno, oye, pues hemos entrado aquí, y no está mal, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, pues, vamos a ir avanzando un poco. Vale, aquí, nos pondremos aquí, necesitamos una posición mejor, más ventajosa. Vale, desembarcar. Tú para acá, y tú para acá. Buah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mmm. Vale, vamos, 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 vamos. Tenemos que traer más infantería, sobre todo de esta. Porque estos van a ser los que nos dan un poco... Si no estamos jodidos. Bien, 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 bien. Ese que helicóptero es. Cobra. Muy bien, va, muy bien, más bien, más bien, más bien, más bien. Bueno, pues, oye, está estando interesante, la verdad. Que, oye, estamos aguantando ahí un poco. No estamos haciendo... Estos tíos que son duros, en verdad. Porque estos tipos, estos pavos, cada tontería... Vamos a la geologística, a ver si conseguimos meterlo aquí. Y recuperáramos bastante estas unidades. Que lo veo difícil, pero ya están disparando de varios sitios. Tanques incluidos y todo. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos... Hacernos un poco fuertes, ¿va? Hemos perdido todos los... Todos, o sea, todos, hemos perdido todos. Es que toda esta zona la tenemos perdida, es la putada. Pero bueno, vamos a ver. A ver, vamos a intentar desembarcar aquí. Sería la hostia llegar aquí. Vale. Estos mejor que se metan aquí. Es que ya no tampoco, tampoco no hay que que se metan aquí. Lo que son es buenísimos, pero buenísimos con... Con el anticarro. El anticarro va muy bien, ¿eh? Es muy bueno el anticarro de los tipos estos, de los... De los franceses estos, es muy bueno. Vale, vamos a comprar ahora unos cuantos tanques de reconocimiento. Este vehículo tampoco está mal. Vamos a probarlo a ver qué tal funciona, a ver si lo podemos usar bien o qué. A ver, en verdad el golpe si no está mal, ¿eh? O sea, hemos apretado. Ahora cosa se vuelve un poquito más ya, pero bueno, hemos apretado bastante ahí, ¿eh? Vale, vamos a desembarcar. Nos están llegando un poquito, pero bueno, vamos a intentar desembarcar aquí. Este hay que salvarlo, hay que intentar salvarlo. Ahora veremos a ver si lo conseguimos. Sí, creo que sí. Con un poco de suerte, lo vamos a salvar. Desembarcar y vender. Fundamental. Marcamos. Uy, venga. Le damos a cazar hasta aquí. Tú no. Tú aquí. Vale. Vale, bueno, que haga frente ahí. A ver, vamos a ver. Es que el anticarro es buenísimo, ¿eh? Pero buenísimo. Vale, que ya hemos llegado. Estamos aquí, muy bien. Vale. Detenerse. Venga, que recuperamos las unidades. Vamos, detente. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Que hayamos llegado aquí es buenísimo. Vale, 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 vale. Vale, esto lo vamos a retirar. Está mal, está mal. Vamos a retirar todos. Aquí. No, 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 mierda, que tenemos aquí. Buah, es que tenemos un tanque ahí. Buah, qué putada. Venga, vamos aquí. Moverse rápido hasta aquí. Ahí, intentaremos hacer algo ahí. A ver, vamos a ver. De tener. Tú aquí. No, 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 no. No te vayas a ir a lo loco. A lo loco, no. Vale, vamos a ver un poquito de artillería. Porque, aunque sea poco, hay que intentar calentar un poco ahí. Si no, lo bueno que hemos hecho es que ahora nos hemos metido aquí y tenemos reservas, ¿eh? Esto es interesante, ¿eh? Nosotros vamos a ir hasta aquí. Detenerse ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo bueno es que le vamos a ver. Le vamos a calentar un poco. Venga, venga, muy bien. Estos vehículos, muy bien, ¿eh? Estos vehículos, muy bien. Sí, sí, sí. Fantástico. Vale, vamos a ver. Avanzaremos un poquito más hasta aquí. A ver si conseguimos ver ese también. Aunque estamos un poco cerca ahí, ¿eh? Igual. Oh, fantástico. Esta unidad de reconocimiento, he de decir que es muy buena, ¿eh? Pero muy, muy buena, ¿eh? Porque ilumina mucho, tío, dentro de las casas. Y eso, eso es verdad dolor. Eso es que no vamos a engañar. Eso es dolor. Aquí vamos a recuperar estos y vamos a hacer otra embestidita ahí, ¿eh? Otra embestidita. Muy bien este vehículo, ¿eh? Ya la había usado un par de veces, pero no... De lejos. Ahora estoy arquejando un poquito más. El modelo de Zilina me gusta mucho, como está hecho. No sé, no sé si es muy real o qué, pero bueno. Bien, está bien. Se puede jugar. Uy, ahí veo mucha movida, ¿eh? Ahí va a haber que poner antiajerios. Claro, estamos aquí muy centrados en esto, y... Hostia, me han reventado, ¿eh? Bastante, además, ¿eh? Es que tiene mucha esa feria ahí, tío, con carga de demolición de esa, que es un infierno, tío. Los cobra súper bien. Pero claro. Mira, 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 qué buena, mira qué buena esa. ¡Buah, buenísima! Buenísima, es que estos vehículos de récord me parecen brutales, ¿eh? O sea... ¡Pero! Pero brutales, brutales, ¿eh? Vale, vamos a calentar aquí un poquito más. No, aquí, aquí. Vamos a calentar aquí. ¡Buah! Es que estos vehículos es como que... Como que enseñan demasiado, ¿sabes? Y entonces, claro. ¡Joder! Que son buenísimos, en verdad. Buah, ese tanque ya va a ser ya problemático, ya. Bueno, nos hemos encontrado con nuestro nemesis. Normal también. Me está pasando un paseo, vamos. Brutal. Bueno, pues nada. Vamos a traer más infantería. Vale, habría que meter aquí un récord directamente. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué encontramos por aquí? Vamos a avanzar, que seguro que algún antiario o algo que encontramos. Vamos a... buenísimo mierda se ha reventado buenísimo le reventamos ahí y eso sí que puede hacer Pupa mucha de más muchísima estaban ahí recuperando tropas muchísima vamos a avanzar para iluminar es que tienen mucha peña aquí con un montón de cosas bueno me voy a jugar estos dos que me quedan solo me queda uno que putada mmm vale 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 vamos a seguir cazando disparar aquí vienen directos aquí uff es que hay muchísimos me vengo a la casa mejor porque hay muchísimos vale ya llegan las infanterías vamos a comprar una infantería un oficial de infantería veo que puede estar bien meterlo ahí muy bien muy bien aquí vamos a ir a calentar ahí bien 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 fantástico uff estos vehículos de rengón es que me están encantando o sea los veo buenísimos pero buenísimos uff fíjate desembarcar y estos cazan aquí la putada es que no mira mira aquí 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 vale no todos todos ahí no los vamos a meter porque son demasiados vamos a meter aquí los cuantos con nuestros morteros uff por aquí le están superando no pasa nada vamos a continuar calentando al personal aquí había más vamos a tirar ahí vale vamos a intentar meter vale hemos hecho aquí el oficial de infantería lo hemos comprado al final si vale perfecto uy que lento va no pasa nada lo vamos a desembarcar aquí ahí muy bien entonces que todo ese pasito que vayamos dando son pasitos que vamos ganando ese desembarcar aquí esto lo vamos a poner aquí vale muy bien vamos a seguir calentando sobre todo para que no puedan para que no puedan aquí ahora lo que nos interesa es que no puedan ellos mira 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 así mira así mira así vale ese ahí ese ahí detener ahí muy bien ahora ya los tenemos iluminados ahora vamos a tirarles ahora vamos a tirarles para ir calentando llega nuestro oficial muy bien muy bien desembarcar y vender vamos a intentar meterlo meterlo aquí sería la hostia en piruleta a ver si le metemos ahí vale vamos a ir calentando a estas tropas de aquí venga vale vamos a ver el camión lo vamos a meter un poco más aquí para que puedan vale vale ahí muy bien todavía no les hemos cogido la zona una auténtica lástima vamos a tirarle al camión lo primero vale vale mira mira si hay si hay vamos a avanzar este hasta aquí fantástico bueno estamos en un 7 un auténtico 7 con lo que le llega ahí le estamos en un 7 vale vamos allá muy bien vamos a avanzar otro hasta aquí vamos a ver hasta esta calle a ver qué tal esto aquí vale fantástico este bueno lo vamos a intentar meter aquí vamos a seguir calentando porque anda un pasito hacia atrás esos que están mal ahí vamos a seguir calentando ahí bueno muy bien aquí como va la cosa habrá que intentar entrar aquí en este trozo ese trozo vale vamos a por un poco de infantería flamer tower mira un par de flamer towers aquí más un poco de infantería a ver a ver qué infantería tenemos estos jueves son no estos están de puta madre vamos aquí también con ellos muy bien vale estos cazar hasta aquí estos cazar hasta aquí este hasta aquí bueno vale necesitamos recon traeremos un par también hasta aquí tanques que tanques tenemos vamos a ver los tanques tenemos esta clase de tanque que no es un mal tanque ojo a ver pero vamos a probarlo un poquito este no me lo puse hasta de la primera vez en la baraja antes no lo estaba usando vale a ver vale vamos a avanzar este también hasta aquí todo va muy bien avanzado poco a poco ellos hemos entrado aquí muy bien ellos seguramente están aquí vamos a llevar una unidad la sacrificaremos pero por lo menos les vemos creo que están aquí dentro uff tengo 80 eso va a doler pero bueno tienen que salir de su refugio nosotros aquí estamos bien con nuestras unidades ahí y esas ahí vale podemos hacer es ocultarlas un poco vale para que no estén tan a ver joder me cago en mi vida neno vale 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 vamos a entrar recon también aquí también nos va a hacer falta parece que no hay nadie no vamos a ver bueno muy interesante la partida muy muy interesante está muy chula la estoy disfrutando y mira que es que no tenemos nada en verdad desembarcar en la posición que va a ser aquí todo desembarcar en la posición aquí creo que aquí no hay línea de visión ahí perfecto asuncillos en línea de visión vale vale vamos a comprar también un anticarro porque he visto que por aquí anticarros muy bien me está gustando mucho esta baraja decirlo me está gustando muchísimo desembarcar y vender vale 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 uff muy buena esa vale vamos a ver aquí con el oficial este lo vamos a pasar aquí este lo vamos a pasar aquí y este lo vamos a pasar aquí avanzamos defendemos ya nos estabilizamos fuerte vale con el muerto lo que vamos a hacer es ya calentar aquí en esta zona un poquito ahí luego otro poquito aquí y luego otro poquito pues no sé lo típico aquí no aquí habrá cosas vamos a hacer los morteros este antecarro lo vamos a preparar aquí por si acaso vale entonces con estos dos vamos a hacer una pequeña avanzadilla hasta aquí vale me podría asomar a ver si viene algo aquí pasa que no quiero perder el no quiero perder este vehículo este vehículo está bastante bien vale ya viene a por mí vamos a bajar vale vamos a cazar hasta aquí este y este van a venir aquí con este de recon super bien pero super bien acaban de mover su cv pero vamos asustados vale este va a cazar aquí estos van a cazar aquí directamente la puta es que aquí no estoy bien posicionado tío si no le metíamos un flagger vamos este aquí a ver si vemos algo interesante este va a llenar aquí y este aquí que me está encarando la cara a mí a ver es que pájaro vale vamos vale no me puede fallar eso tío venga tío disparale neno ¿qué hace? se ha bugueado tío se ha bugueado neno neno jodas que putada neno se ha bugueado neno mira lo dispara tío buenísima pero buenísima que buena neno este vehículo buenísimo hay que decirlo todo por su nombre este vehículo buenísimo muy bien avanzamos con el recon de aquí hasta aquí tenemos infantería vamos a suministrar podemos hacer otra cosa vamos a traer a ver vamos a donde están a ver a ver a ver este no bueno me queda uno venga vamos a traerlo porque hemos de reconocer que ha sido efectivo este lo vamos a desembarcar aquí vale vamos a ver más cositas ya os digo la la eso tactical está bastante bien y es interesante de tener es interesante sí que es verdad que me recuerda muchísimo al al wargame o sea esto es un wargame completo o sea pero pero completo lo digo así de claro mira mira con un poquito de suerte que lástima es que que esta unidad que esta unidad vea es brutal os lo digo que esta unidad tenga esa línea de visión vale vamos a avanzar con estos aquí estos dos aquí claro es que ese vehículo está muy bien pero muy muy bien pues mira no lo había usado en las dos veces que he jugado no lo había usado y había visto a gente que lo usaba y tal porque como el reconital todavía pues no está muy claro cómo va a quedar digo pues tampoco me caliento pero joder sí sí ahora viéndolo viéndolo con esta perspectiva menuda menuda tralla menuda tralla son de calidad de mucha calidad diría yo de mucha calidad vale ahí tenemos el problema del T80 el T80 es un problema que te cagas podemos hacerlo a ver ahora ya no porque está muy tocado uff está muy tocado vale vamos a ver vamos a dedicar nosotros me la vamos a disparar disparar aquí a ver recon vamos a traer bastante recon porque en verdad aquí lo que falta es recon vale este hasta aquí y poco a poco iremos viendo cosas muy bien como hemos echado ahí una pequeña mano no ha sido muy épico pero bueno hemos contribuido bastante decente a lo que a lo que es ya os digo me gusta muchísimo este esta esta forma de esta forma me gusta muchísimo luego cazar aquí me gusta muchísimo el hecho de que de como es el tempo porque ya os digo que muchas veces el tempo es muy importante a ver vamos a cazar con este un poquito aquí a ver si conseguimos alargar un poquito la línea aquí hay anticarro este anticarro es peligroso vamos a darle un poquito lo tiene metido ahí vale calentaremos ahí un poquito otro T80V no pasa nada vamos a ver tanque tocho bueno nosotros nos hemos apalancado ahí vamos a hacer aquí una línea de humo que también puede ser interesante una línea de humo ahí vamos a ver vamos a ver a ver un momento humo en posición vamos a ver llegamos si no si muy bien vamos a hacer un poquito de humo no muy bien vale vamos a ver qué pasa ahorita funciona la línea de humo desembarcar este jägger lo vamos a plancar por aquí el rey no está dando muchísima visión pero muchísima vale vamos a pasar hasta aquí y de ahí cazar hasta aquí vale vale vamos a darle caña ahí oh nos hemos dejado de simulación no pasa nada vamos a ver desembarcar vender uno aquí el otro aquí y el otro aquí bueno oye hemos pasado súper bien en verdad este aquí cazaremos aquí y nos quedaremos ahí ese humo nos está haciendo un papelón también vamos a subir estos rolar aquí vamos a moverse rápido de aquí mira ya estamos dando vehículos por ahí vamos a avanzar nosotros si queremos un poquito con este porque la verdad es que nos hace papel y creo que vamos a cazar bastante peña vale vamos a ver vale mira mira ya la ha visto es que este vehículo es realmente bueno en verdad pero realmente bueno moverse rápido hasta aquí y de aquí cazar hasta aquí uf 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 que putada venga venga festival 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 uy mi bebé está por ahí guerreando guerreando mucho guerreando mucho se ve que tiene ganas de jaranita bueno bueno aquí ya tenemos un problema importante hay tanques importantes entonces ahora lo que podríamos hacer es intentar traer de estos no son muy potentes porque no son muy potentes pero bueno podemos intentar traer tres metemos tres aquí y veremos lo que pasa nosotros aquí de momento vamos a darle a responder a fuego solamente vale 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 cazar cazar y cazar si tuviéramos suerte y consiguiéramos conseguiremos que se gire a la jaran está viendo tenemos que intentar meternos ahí darle de lado igual anda hablando una buena sepia hay que intentarlo intentarlo como sea si le da muy tan cerca igual hasta le reventamos mira 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 lo han reventado uff que guapo vamos vale 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 estamos presionando muy bien uff 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 se llevan el cv guau han entrado en bánico total guau no sé si es que les ha huido o qué es lo que ha pasado va pero ya vamos a saco hay que ir ahí hay que ir ahí ya saco a calentar a ya saco guau que buena que buena que buena vale pues bueno vamos a intentar usar un roland de estos a ver si le diera algún que tienen tanques es el problema y no quiero que me lo revienten pero bueno vamos a ver qué pasa ah va ha vuelto a entrar vuelto a entrar todo hasta aquí y de aquí cazar hasta ahí muy bien bueno vamos a ver vamos a aguantar el mx vamos a aguantar bueno ya le están viendo ya y lo van a reventar no pasa nada bueno vamos a ver vamos a ver por este lado aquí nos hemos apalancado muy bien una lástima una lástima no haber tenido aquí a ver vamos a ver si conseguimos cazar ese helicóptero joder porque no le dispara bueno chico de verdad esas son las cosas que esto estará puesto para que no dispare a unidades sin sin es lo que no puede ser venga venga a ver a ver vamos a ver dónde está eso nunca atrás por todos todas las unidades macho venga vamos ahora ahora si ahora si es que la roe de esas neno a ver no están mal está es tan guay porque tú puedes hacer que tú cada una de tus unidades haga una cosa pero hombre hay veces que joder o hay veces que son un poco sin sentido hay mucha gente no sabe desde aquí se pueden cambiar sabes pero claro vale avanzamos hasta esta línea con éste cazamos también otra vez y con éste también para cazar vamos sin piedad vamos mira 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 de verdad es que soy lo que no puede ser tío bueno pues oye se ha terminado sabes hemos hecho bueno no hemos hecho una muy buena partida la verdad también es verdad que con esta baraja mi tercera partida fiesta mi primera en tactical pero bueno ya os digo interesante la baraja muy interesante pero muy muy interesante me ha gustado bastante pero bastante a ver vamos a ver que que el tema de efectividad de nuestras unidades vale a ver el acercan los canones se oye muy bien un canon de esos se ha cogido dos estrellas en también sería más malo que el común pero bueno vale vale muy bien los aeromóviles muy bien también es que tiene esta unidad tiene un anticarrón buenísimo pero buenísimo creo que es 21 bueno los mx10 estos sean fantásticos vamos a dejar ahí porque ya veis a estos han hecho más de dos muertes sabes que es lo que se espera de una unidad mínimo dos muertes sabes muy bien muy bien muy bien muy bien y el roland que lástima el roland el roland hay que usarlo más porque sí que me di cuenta que es una unidad que que está bien es efectiva yo los antes es que esto lo han cambiado porque antes el roland lo que tenía era era que no tenía no tenía radar sabes entonces claro eran buenísimos había uno más barato y uno más caro uno sin radar y otro con radar el sin radar era buenísimo porque era un roland que hay como éste pero vamos de unas sepias que no veas y bueno muy bien la partida me ha gustado muchísimo pero muchísimo el profile este que interesante es la verdad es bastante mango pero bueno siempre lo he reconocido no me importa sabes o sea no soy un jugador de mucha micro y tampoco me importa mucho estoy contento con mi forma de jugar que al final siempre pregunta la gente oye porque juegas 10 para 10 y no juegas más competitivo pues seguramente yo más competitivo no no sería tan buen jugador y no es una cosa que tampoco me importe mucho el hecho es que lo importante y lo bonito es disfrutar de las partidas y a mí me gusta más jugar 10 para 10 porque yo disfruto más de las partidas entonces como ganar y perder no me importa tanto pues me importa más hacer un buen papel no y colaborar en los avances y tal no y que creo que es lo bonito del wargame era lo bonito del wargame y lo bonito del war no que es vivirlo así sabes y entiendo que los 10 para 10 pues para esto son fantásticos es un es una manera de jugar muy buena sin ninguna clase de estrés bueno a ver hay gente que da mucho estrés pero no sé esto no tiene ninguna clase de estrés porque no importa mucho si ganas o pierdes sabes aquí lo importante es tú hacer un buen papel sabes y en general que todos los que juegan contigo hagan un buen papel entonces cuando ya se empiezan a hacer buenos papeles sabes la gente empieza a aprender y ya es diferente entonces ya os digo fantástico esta baraja es muy chula me ha gustado muchísimo os la pongo aquí un poquito pues os interesa ver un poco qué es lo que llevo y tal no he utilizado todo porque en tactical es verdad que en tactical no da para utilizar todo tienes que es lo bonito de tactical que tienes que usar puedes usar lo que necesitas en el momento justo y a mí eso me encanta pero me encanta no las otras partidas también están muy bien vale pero son diferentes porque el hecho es que puedes hacer mucho más spam aquí es mucho más complicado hacer spam entonces si tú no llevas una mezcla interesante de unidades hacer spam no te sale tan tan bien sabes porque habéis visto si haces un spam de infantería y te viene un solo helicóptero te destruye con los cohetes entonces hay que hay que jugar un poco con esas cosas sabes y tactical muy bien para los amantes de wargame o sea os lo digo de corazón para los amantes de wargame esta es este es un gran modo el modo el modo tactical es un gran modo está muy chulo pero muy chulo no hay mucho spam es se pueden hacer muchas cositas están muy interesante muy interesante creo es más desde que lo han puesto lo que veo es que hay mucha hay muchísimos más servidores tácticas que de los otros y eso no es valadí o sea estamos hablando de algo interesante no hablando de algo que pasa por algo sabes y yo creo que es que la gente se encuentra más cómoda en este modo de juego que es un modo de juego no tan de spam no tan agresivo donde da para hacer más cosas sabes no sé muy contento bueno esta es un poco mi barajita aquí lo veis pero ya veis es que la mayoría de cosas no las he usado porque básicamente me han hecho falta básicamente hemos avanzado muy bien que se trata también de avanzar y hemos avanzado muy bien porque había otro compañero al lado que lo ha hecho muy bien también y entre los dos hemos avanzado muy bien me hubiera gustado que hubiera visto el f111 porque es brutal no sé son de unas castañas ahí en un momento que te quedas loco y en general pues muy bien la mx es una unidad muy buena pero muy buena hay que reconocerlo que es muy buena hay que llevarlo en conjunto con otras cosas pero muy bien es una unidad muy buena muy buena aquí va a ser una de las unidades top sabes de Francia porque ya sabéis que Eugène es francés y Francia siempre le meten bonus track que digo yo siempre le meten cositas guays bueno pues oye un placer y nos vemos en otro vídeo hasta otra